Bueno, estamos ubicados en la esquina de calle España y Moreno. Estamos en la cuadra de calle Moreno al 1700. Es la cuadra en donde ocurrió el hecho trágico el día domingo a las 6 de la mañana. Bueno, estamos acá porque en este momento la Fiscalía, acompañado por el abogado de la familia de Orman, está realizando una inspección ocular en el edificio en donde ocurrió el hecho. Ahí podemos ver desde acá la camioneta de la Fiscalía. Se está realizando, repetimos, una inspección ocular en el edificio donde ocurrió el hecho en el marco de la continuación de la tarea investigativa que lleva adelante la Fiscalía del doctor Gustavo Rovinó. Fuerte presencia policial. Hay que decir que para que la Fiscalía realice el trabajo de manera correcta y tranquila, bueno, se ha vallado el acceso a la cuadra. De esta manera se garantiza de que el trabajo de la justicia se realice sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, es por eso que por el momento los vecinos o la gente que camina por la zona no puede, bueno, no puede hacerlo, no puede circular por esta cuadra. Va a durar este corte lo que dure el trabajo que está llevando adelante la Fiscalía. Y es por eso que nosotros, bueno, también estamos en el lugar. Ambas esquinas están cortadas al tránsito vehicular y peatonal. La esquina de calle España de Moreno y la esquina de Moreno y Jujuy. Bueno, y Jujuy. Bueno, nosotros estamos acá. Repetimos, se sigue investigando qué pasó ese día. La justicia sigue investigando, tratando de reforzar o descartar cualquiera de las hipótesis. Y esta inspección ocular se da en el marco de esa desinvestigación. Nosotros estamos acá, estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de Canal 5 Televisión y de Radio Sudamericana. Ahora, repetimos, repetimos, estamos en la cuadra donde está ubicado el edificio, esquina de Moreno y España. En este momento la Fiscalía y el abogado de la familia Orman realizan una inspección ocular en el edificio. Buscan conocer el lugar, buscan ver algún tipo de detalle, algún elemento que se pueda agregar a la investigación. Desde acá podemos ver, repetimos, que está cortado el tránsito por la policía para que se pueda trabajar tranquilo, para que el fiscal y los representantes de la familia Orman puedan realizar esta inspección ocular sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros estamos acá. La Fiscalía, repetimos, en este momento realiza esta inspección ocular. Hay que estar atentos a lo que pueda resultar de esta visita al departamento porque estamos en una tarea investigativa que continúa. Bueno, aparentemente, bueno, ya está confirmado, ya está confirmado que está el doctor Gustavo Robinol, al fiscal que está investigando la causa, también los familiares de Orman, en realidad el doctor Guillermo Escalante, acompañado de José María Orman, que es tío, que es tío de Octavio, y que también en su carácter de abogado, en su carácter de abogado. Ah, bueno, acá me confirman, atención, acá me confirman que también está presente la jueza, la doctora Josefina González Cabañas, también está presente en este momento en el lugar. Repetimos lo que está pasando. Estamos en la esquina de España y Moreno, estamos en la cuadra de calle Moreno al 1700. Acá está el edificio en donde ocurrió esto que no sabemos si es un accidente o qué es. Por eso la Fiscalía está trabajando, está investigando, nosotros estamos acá. Acá repetimos que está confirmado que está el doctor Gustavo Robinol, fiscal de la causa, que está la doctora Josefina González Cabañas, que es la juez de instrucción que investiga el hecho. Desde acá podemos ver, bueno, la camioneta del personal de la justicia que está realizando esta inspección ocular y hay que estar atentos a que se resuelva o no de esta inspección. El tránsito cortado para la circulación vehicular y peatonal para que los funcionarios judiciales puedan desarrollar su tarea con normalidad. El tránsito cortado para la circulación vehicular y peatonal para la circulación vehicular y peatonal. Gracias.